La Zona Franca de Cádiz continúa con su calendario de eventos para conmemorar el 95 aniversario de su creación. En esta ocasión con una muestra que lleva por título 1929, por fin, una zona franca, en la Plaza de San Juan de Dios. Se trata de un recorrido por la historia de esta institución con curiosidades y anécdotas que discurren con un hilo conductor, como se contaron en las páginas del Diario de Cádiz. Creo que es una exposición muy cuidada que trata a lo largo de estos 95 años, pues esos hitos, incluso desvela muchas anécdotas y circunstancias desconocidas para el público. Con esta exposición la Zona Franca ha querido fomentar un aspecto más divulgativo de su trayectoria a través de 20 paneles situados junto a dos contenedores marítimos reciclados. Yo creo que está bien ese camino de visualizar lo que se hace, genera economía, genera empleo, genera muchas cosas buenas para la ciudad de Cádiz. Por tanto, yo creo que está bien que se visibilice. El delegado de la institución, Francisco González, ha inaugurado la muestra acompañado por representantes de la política municipal, social y del sector periodístico. Esta exposición podrá visitarse hasta el 21 de julio.